Hay que cambiar la forma de pagar el alumbrado público. El trébol tiene la posibilidad de que se le pueda medir el alumbrado público. Hoy por hoy es un fondo solidario, provincial. Y sobre todo, dada la situación donde hay un incremento tarifario constante, servir en disminuir la factura de luz entre un 10, un 15, un 12, un 13% es más que importante y a su vez es algo que debería hacerse.